La verdad tendría que analizar lo mejor el partido, estoy muy en caliente todavía pero semblanceando un poco como fue es coherente lo que voy. ¿Habrá pasado? ¿Alguien acá arriba tiró algo? El mejor partido de instituto y te vas con las manos vacías. Hace rato con las manos vacías. Bueno, necesitas jugar así, el resultado con Huracán y como se jugó y bueno, la fuerza no solo para seguir buscando o peleando sino para que empiecen a venir los resultados. Es que parece remanido pero es muy difícil poder elaborar una opinión en este caso y después una fortaleza cuando... A ver, remanido quiero decir esto, suena tanto a injusticia que no sé qué decir, la verdad porque le da mucha bronca que estos pibes no puedan ganar los partidos como lo puedan. y bueno, mirá al rival de hoy como le alcanzó para ganar, iba primero, ahí no sé cuánto va y más allá porque sería muy chato de mi parte excusarme en el rival. Pero se gana con tan poco, se gana con tan poco, por eso cuando debatimos los partidos acá, cosa que me gusta y respeto más allá que a veces no sea coincidente con mi opinión, estamos siempre debatiendo sobre un equipo que juega bastante bien durante gran parte de los partidos y no podemos debatir por qué ganan estos rivales. Claro, suena llorón ¿no? pero la verdad que suena injusticia. ¿Qué pasó con Juan Martín? No, tuvo una molestia muscular y bueno, entendíamos... Me haces acordar de algo, venimos con un sacrificio físico tan grande y vos viste el ritmo que lo hicieron estos muchachos con cero equivalencias, aquí hay que decirlo con toda la letra y parece que, a ver, el tipo que está laburando a las 5 de la mañana rompiendo ladrillos y cuando le ladre cae arriba dirá ¿qué dicen estos tipos? pero el jugador trabaja con su físico y nosotros tenemos casi 2.000 kilómetros, 1.500 kilómetros y estamos comparando con un club que viene en avión o viaja en avión y eso en el físico del jugador se nota y mucho más cuando juega esta semana y sin embargo hasta físicamente fuimos ampliamente superiores, ampliamente superiores y esto lo hago como una valorización de los jugadores ¿no? porque realmente no tendría que haber salido con la cabeza baja no tendría que haber salido con la cabeza alta por la dignidad que tiene...